Señores, mucha gente nos ha preguntado que cuáles y cuántas tarjetas de crédito debería de tener y eso nos motivó a hacer una investigación acerca de cuáles son las mejores tarjetas de crédito aquí en nuestra República Dominicana de diferentes entidades. Así que quédate en el video para que veas y conozca cuáles son las seis mejores tarjetas de crédito en República Dominicana. Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Emprendices. Seguimos creciendo y contentos del apoyo y respaldo que estamos teniendo en TikTok. Estamos creciendo de una manera tremenda. Producción, ya somos 5.000 en TikTok de manera orgánica, sin pagar ni un centavo. O sea, que vamos bien. Gracias por compartir el contenido. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, que ese es el canal que estamos trabajando duro para que usted pueda recibir este contenido de manera más ampliada. Subimos los cortes a TikTok, a Instagram, a Facebook, pero el contenido completo está aquí en el canal de YouTube, arroba Emprendices. Vamos a hablar hoy a petición de muchas personas que nos ha escrito de cuáles son a nuestro entender las seis mejores tarjetas de crédito de República Dominicana, de diferentes entidades. Vamos a conocer hoy los detalles de estas. Obviamente que cada tarjeta va a ser buena de acuerdo a las necesidades que usted tenga y de acuerdo al entorno en el que usted se maneja. Usted lo va a ir descubriendo durante el contenido, el desarrollo de este contenido, y usted verá ahí cuál le aplica mejor a usted, cuál entiende usted que es mejor. Y en la número uno, tenemos la tarjeta te pago del Banco Vimenca, o la tarjeta paga todo, mejor dicho. Banco Vimenca, sí. A usted que no sabía, existe un banco que se llama Vimenca. Vimenca no es solo la agencia de envío, sino que el grupo Vimenca tiene varias empresas y dentro de ella está el Banco Vimenca y tiene la tarjeta paga todo. Paga todo es una tarjeta, así como ese servicio que usted ve en diferentes establecimientos, farmacias, supermercados, ferreterías, colmados, que es paga todo. Usted paga los servicios básicos, agua, luz, teléfono, telecable, internet, todos estos servicios a través de paga todo. Esta empresa pertenece al grupo Vimenca y ellos tienen una tarjeta de crédito que se llama a sí mismo. La tarjeta paga todo. La tenemos en el número uno y leo la característica que tiene. La emisión es gratuita, o sea, no tiene ningún costo de emisión, como casi todas las tarjetas de crédito. El límite es independiente, en pesos sin dólares, como todas las tarjetas. Te dan un punto que usted lo puede canjear al final. Otras entidades le dicen millas. Pero lo interesante es que te dan un 10% de descuento todos los martes en el pago de esos servicios básicos de luz, agua, teléfono, todos los martes. O sea, si usted paga, imagínese que usted paga 10,000 pesos de luz, como me llegó a mí ahora, producción, me llegó de 10,000 la factura de luz. Bueno, atención es de este, señores. Dejen de estar estimando para llegar a los números. Sí, porque de este ahora está estimando para cuadrar los números de pérdida, aunque al final vamos a reclamar. Entonces, dejen de estar estimando es de este. Cerré ahí con es de este. Entonces, usted puede tener un 10%. Por ejemplo, usted que paga 10,000 pesos, un 10% no es malo porque a usted le van a hacer un cashback de 1,000 pesos. O sea, usted solamente va a pagar 9,000 pesos. Si paga con la tarjeta, paga todo. Solo los martes. También tiene descuentos, ofertas y demás. Además, es bueno decir que la tarjeta no tiene costo anual y que solo tiene un seguro de 750 pesos al año. Es bueno que usted sepa que todas las tarjetas de crédito, la mayoría, tienen un costo al año, un costo anual de membresía de la tarjeta y también un seguro. Este seguro te cubre si hacen cualquier fraude con tu tarjeta. Este seguro te protege y te puede reembolsar ese fraude que te hayan hecho. Entonces, en el número 2 tenemos a la tarjeta 5 de Banco VHD. Esta tarjeta es la misma que en su tiempo era la tarjeta oro del Banco León. Banco León que después fue VHD León en la fusión y ya solamente VHD. Ahora es la tarjeta 5. La tarjeta 5 está asociada a Superpola y La Sirena. Tiene un 5% en estos establecimientos. Un 4% en clínicas y consultas médicas. Usted que está enfermo, que está yendo mucho al médico. 3% en farmacia y 2% en combustible. Por ejemplo, si usted gasta entre 10 y 12 mil pesos de combustible, pues usted se va a ahorrar al año entre 2.800 y 3.000 pesos de combustible, que no son muchos, pero tampoco es malo. Está también la renovación anual de 1.200 pesos y un seguro de solo 600 pesos. Está bien económica y la tenemos en el número 2. Entonces, número 3. En el número 3 tenemos la tarjeta Scotiabank Bravo. Esa gente que compra mucho en el supermercado Bravo, pues está esta tarjeta que te devuelve un 8% en todas las compras, distribuido de la siguiente manera. Un 7% de devolución todos los días al pagar en estos supermercados, o en este supermercado Bravo. También en SmartFeed, SweetFrop, El Arca y todos los establecimientos que pertenecen a este grupo de Bravo. Ese otro punto, para completar el 8, pues te lo dan de manera, como toda la tarjeta, te lo van acumulando y al final puedes canjearlo. Es interesante también que esta tarjeta tiene un 5% de devolución al pagar en aplicaciones digitales como Netflix, Spotify, Disney, Google, iTunes, App Store y devoluciones de hasta 1,000 pesos por mes en estos servicios. Usted que tiene todo ese servicio contratado, posiblemente le conviene evaluar esto de esta tarjeta. Entonces, tiene un costo anual de 1,050 pesos, que no es mucho, y un seguro de 800 pesos al año. Esa es la tarjeta número 3, Scotiabank Bravo. Bravo también tiene otra tarjeta asociada al Banco Santa Cruz. Esta tiene un 7% también en devolución en todos estos establecimientos que pertenecen al grupo Bravo, pero también tiene un 5% en compras por Amazon. Usted que compra mucho por Amazon, imagínese, un 5% no cae nada mal, y también un 1% en compras internacionales. O sea, que aproximadamente un 6%, usted que compra mucho por Amazon, quizás le convenga esta tarjeta. Tiene un costo anual de renovación de 900 pesos, y un seguro bien económico de 400 pesos. Número 5, número 5. En la número 5 tenemos a la Asociación Popular, y creo que esta es una de las tarjetas que tiene uno de mayores beneficios, y se llama la tarjeta familia, familia del Banco de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Es muy buena esta tarjeta, y usted verá por qué. Por ejemplo, tiene un 10% en compras, pero en todos los supermercados. O sea, no está limitada a un solo supermercado, sino que te da un 10% de devolución en todos los supermercados, con la condición de que solo es miércoles y sábado. O sea, que si usted se organiza para los miércoles y sábado, y usted hace su compra, usted va a tener un cashback de 10%. Y imagínate que su compra es de ¿cuánto? De 15.000 pesos. Le devuelven 1.500 pesos, que no está mal. ¿Qué tú dices, producción? O 8.500 por una compra de 10.000. Yo creo que está bien interesante. Número 2, está también... Bueno, la compra mínima debe ser de 2.500 pesos. Bueno, que usted sepa eso. O sea, que menor de 2.500 pesos no aplica el 10%. También te ofrece un 5% en lavanderías, 5% en lavanderías, 4% en centros educativos y universidades. Es muy interesante para aquellos que están estudiando en la universidad. Te devuelven un 5% de esos que pagan, un 4%. Y un 5% en combustible. Escucha eso, producción. Usted que echa mucho combustible, te devuelve 5%. Yo estaba analizando. Hay una estación de combustible que es donde yo he hecho, que se llama Nativa, que si tú echas tú mismo, si pagas efectivo, te dan 10 pesos menos en cada galón. Y si pagas con tarjeta, 5 pesos menos. O sea, que si tú combinas esos 5 pesos por galón, más un 5% que te da también esa tarjeta, tienes un ahorro más o menos ahí significativo que usted puede evaluar. El costo de renovación es un poquito alto. Son 2.500 pesos al año. Y el seguro es de 850 pesos. Así que esta es la tarjeta de la Asociación Popular. Vamos a la número última y la número 6, que se divide en dos. Y aquí volvemos a Vimenca. Iniciamos con Vimenca y volvemos a él. Es la tarjeta Visa Más de Vimenca. Ellos tienen la Visa Más 1 y la Visa Más 2. Nosotros entendemos como que la Visa Más 1 se aplica más a hombres y la Visa Más 2 a mujeres. Y usted verá por qué. Pero esta tarjeta tiene unos cashback impresionantes que no todas las tarjetas lo tienen. Por ejemplo, tiene un 20% en restaurante. Escuche eso. Usted que come mucho en restaurante, un 20% de devolución en restaurante. Imagínese que usted gaste 10.000 pesos en un restaurante. Usted va a tener 2.000 pesos menos. O sea, si 5.000 pesos en un restaurante, usted va a tener 1.000. Y cuando digo 5.000, quizás usted dice, no, pero yo en una sola compra no voy a gastar 5.000, pero acumúlelo durante el mes. O sea, usted va a tener de todo lo que gastó en restaurante durante el mes un 20% de devolución, que creo que está bastante bien. También para la gente fit, tiene un 10% de descuento en gimnasio, un 10% de descuento en tiendas de ropa, un 10% en artículos deportivos, y también 10% de descuento en tiendas de suplementos deportivos. Además, un 5% en estaciones de combustible y en los foodcars, que eso es como las tiendas ahí donde venden en las mismas estaciones de combustible. Creo que es una tarjeta que ofrece bastante beneficio, por eso la dejamos como número 6 o número 1 en la escala, porque es una tarjeta que da bastante beneficio. Entonces, decimos que la más 2 del Banco Vimenca se aplica más a las féminas, porque a pesar de que tiene también grandes beneficios, es como más orientado a ellas. Tiene un 20% de descuento en SPAD. ¿Qué te parece, producción? Para que vaya al SPAD, hacete tu cosita. 20% de descuento en salones de belleza. Escuche eso. 20% de descuento en centro de estéticas, que ya que se van a hacer sus correcciones. 20% en tiendas de cosméticos. 10% de descuento en tiendas de ropa. 10% de descuento en tiendas de accesorios. 5% de gimnasios. 5% en tiendas de ropa deportiva o en artículos deportivos. 5% en tiendas de artículos también deportivos. Y 5% de descuento en suplementos deportivos. Yo creo que de aquí, después que las mujeres vean este video, van a salir corriendo para el Banco Vimenca a solicitar su tarjeta. Tiene un costo de renovación bastante moderado de 1,800 pesos y un seguro también muy cómodo de 650 pesos. Por eso entendemos que son las dos mejores tarjetas que está ofreciendo el mercado financiero aquí en República Dominicana. Entonces, de acuerdo a lo que tú entiendas que se aplica a cada una de estas, creo que puedes saber cuál de las dos o cuál de las seis te conviene más. Esperamos que con esto, pues tú entiendas. Bueno, algo importante que quiero decirle es que los establecimientos con los cuales usted paga, obviamente con su tarjeta, deben de estar identificados porque así es la forma que el banco tiene de saber que usted pagó en un establecimiento deportivo si está registrado como un establecimiento deportivo. Porque muchas veces no aparece el cashback y eso. Y pagamos en un salón de belleza, pero imagínese que está registrado como un drink. Imagínese usted. Entonces, no hay forma de que el banco identifique el gasto en ese lugar. Así que nada, esperamos que con esto usted quede satisfecho de tantas preguntas. ¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito? ¿Dónde puedo solicitarla? Yo creo que con este material usted va a poder definir cuál es la tarjeta que mejor le conviene. Síganos en este canal Emprendices, siga compartiendo el contenido, háblele, compártelo en sus grupos de WhatsApp y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estamos, arroba Emprendices. Ya creo que por hoy hemos terminado, así que muchísimas gracias y siga compartiendo con nosotros.